Sinaloa, Cornelio A, conocido como el Sierra 3 y quien es señalado por la masacre ocurrida en el municipio de San José de Gracia, esto en Michoacán. Cornelio A, alias el Sierra 3, fue detenido en Culiacán, Sinaloa en colaboración de la Fiscalía Estatal y su homóloga sinaloense por la presunta comisión del delito de desaparición forzada en contra de policías municipales de Santa María del Oro, Jalisco. Al imputado supuestamente también se le asume participación en la masacre de 17 personas en Michoacán. En la entidad, las autoridades lo solicitan por los hechos ocurridos el día 1 de julio del año 2022 en Santa María del Oro. El detenido presuntamente privó de la libertad a las víctimas quienes se desempeñaban como elementos de seguridad pública del municipio. En este convoy de seguridad, traen a Cornelio N, Sierra 3, presunto autor intelectual de la masacre de San José de Gracia, Michoacán. A través de sus redes sociales, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó el traslado de este presunto líder de la delincuencia organizada perteneciente a los Pájaros Sierra. Fue trasladado con apoyo de la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General de la República y autoridades del aeropuerto. Será puesto a disposición del juez que lo requiera. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.